¿Qué sé yo? Quedar como amigo y amiga. Amigo y amiga. Eso no pasó anoche, pero no sé. Puede pasar cualquier cosa otra noche. No, no, claro. Tú siendo tan hermosa y libre como una liebre. Los dos somos libres de hacer el amor con quien queramos. Con quien queramos. Y de besar a quien queramos. Y de tocar. Y de desear a quien queramos. Y de morder. Y de desear. Y de morder. Y de morder. ¡Ok! ¡Ok! ¡Espérate! 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 Gracias.